Ya estamos de regreso en Cable Noticias para contarles que indignación causó en 250 familias la noticia de un nuevo atraso en la entrega de los departamentos del proyecto habitacional Mirador de San Antonio 2 y 1 los cuales deberían ser entregados en marzo y sufrir el aplazamiento para 8 meses más. Durante la jornada de este lunes, cerca de 300 personas marcharon por San Antonio para demostrar su descontento ante este hecho. Mucha rabia porque esto ya debería haber salido hace rato. Y tenemos mucha impotencia. Ya está bueno que se pongan las pilas con la gente que necesita su departamento. La falta de proyectos, la irresponsabilidad en construir proyectos que después se tienen que demoler es lo que a nosotros nos tiene aquí marchando en la calle. Por favor nos ayuden porque salga pronto esos departamentos. ¿Hasta cuándo van a esperar que estén más deteriorados para entregarlos? Eso es lo que están esperando. Servio, la constructora, el gallo, pintamonos, chamuyentos. Esos tienen la culpa. Y de la corrupción que hay en San Antonio, sobre todo en el Servio. Una marcha para denunciar el grave atraso en la entrega de sus anheladas casas realizaron cerca de 300 personas por las diferentes avenidas y calles de San Antonio. El malestar, la indignación y el enojo se podía apreciar en los rostros de las personas que claman hace años por una solución la cual solo tiene como respuestas evasivas y falsas promesas. Corazón de San Antonio y por nuestro futuro es el nombre de los comités que se encuentran esperando hace años tener su casa propia en el proyecto habitacional Mirador de San Antonio 1 y 2, el cual beneficiará a 256 familias de la ciudad y que tenían prevista la entrega de sus viviendas para marzo. Sin embargo, ahora deberán esperar 7 u 8 meses más para poder habitar sus anheladas viviendas. Nos portegaron la entrega de nuestras viviendas que iba a ser en marzo entrega de viviendas y ahora nos corren entrega de construcción en junio para que nosotros podamos estar habitando nuestras viviendas en 2 o 3 meses más. Esto es una burla para la gente. Esto es lo que ven aquí, es la indignación y la rabia que sentimos por tanta postergación del subsidio que nos entregaban en 2012. Tres años han pasado para que nosotros podamos tener una solución habitacional. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Ya basta. Estamos cansados. Este es el reflejo de la gente, la gente con rabia, la gente con necesidad. Eso es lo que está pasando hoy día en San Antonio. El incumplimiento en las remuneraciones a los trabajadores de la construcción, además de la falta de mano de obra para continuar, son algunos de los factores que determinaron el aplazamiento de la entrega de las viviendas hasta septiembre. Estamos muy decepcionados del servicio, decepcionados de todo en realidad porque aquí seguimos esperando por unas viviendas que ahora están paralizadas. Porque nos dicen que hay 65 trabajadores donde en una construcción deberían haber 200. Y resulta que vamos a ver la obra y hay 6 trabajadores, una burla. Las movilizaciones por parte de las familias afectadas no cesarán de ahora en más. Y tal como lo hicieron durante la jornada de este lunes, no descartan seguir marchando por San Antonio en los próximos días hasta tener completa certeza de lo que ocurrirá con la entrega de sus casas, ya que las falsas promesas y la desproligidad de la construcción hace ver con frustración el futuro para estos sanantoninos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!